Buenas a todos, a perdido en la tardis. Hoy os voy a hablar de los dos primeros libros que me voy a leer este año. Espero sinceramente que sean en esta semana. Y lamentándolo mucho, no va a ser Citónica, que fue mi autorregalo de Navidad este año, sino que van a ser dos libros que llegaron a mi vida el año pasado, que yo sinceramente no contaba ya con que esto existía. Y bueno, uno me lo regaló Mari Carmen y el otro me lo acabo cogiendo yo, ¿no? ¿Qué libros son? El Pequeño Vampiro y La Gran Pregunta. Y luego El Noctario de Anna von Soliksterstein. ¿Qué es esto? La saga del Pequeño Vampiro, que básicamente es de lo que vengo a hablar aquí. Y luego haremos un cortecillo para cuando me pueda leer los libros. Que te digo, creo que, ¿no? Buenas a semana. Creo que es algo que necesito volver, ¿no? A estar con Antón, con Rudy y con Anna ahora mismo. Es algo que necesito mi vida. Bueno, El Pequeño Vampiro es una saga de... En principio sacaron 16 libros en Alfaguara cuando yo era crío. Y van de un niño de unos 8 o 10 años, Anton Bonschak, que es alemán. Y como conoce al Pequeño Vampiro, ¿no? A Rudiger von Soliksterstein, o como se pronuncie eso. Y como juntos van viviendo aventuras, ¿no? Como también crece una amistad entre ellos. Anton es un chaval que en el colegio, sí estaba en actividades transscolarias y tal, pero no tenía amigos y le gustaban mucho las novelas de monstruos, de vampiros en concreto. Y, bueno, conocer a uno real y hacerse amigo suyo para Anton fue muy importante. Es más, Anton la vida que llevaba en el colegio de lunes a viernes era anecdótica, no te contaban nada prácticamente. Porque Anton siempre estaba ansioso, ¿no? De que llegase el viernes noche o el sábado noche, que sus padres salían todos los sábados noche al cine o al teatro y se quedaba hora sola en casa. Y él estaba esperando que Rudiger, nunca he sabido, yo le he llamado Rudiger, pero entiendo que es Rudiger, pero bueno, lo llamaré como me salga en el vídeo, ¿no? Llamase a la ventana, ¿no? Y le dejase la capa de vampiro de su tío Teodor para irse juntos. Creo que están muy chulos, creo que es una manera increíble de empezar a leer. Yo empecé con el séptimo o octavo libro, Pequeño vampiro y los visitantes. Y, bueno, aunque todos los libros eran autoconclusivos, ¿vale? Más o menos. Justamente ese viene desencadenado de una saga anterior y hay una trilogía, ¿no? Que ese es el segundo de la trilogía del viaje, por decirlo de alguna manera. Que es Pequeño vampiro en peligro, Pequeño vampiro y los visitantes y Pequeño vampiro lee. Entonces, me gustó mucho y, aunque el libro te lo pone fácil para que entiendas el contexto de qué ha pasado o dónde están las cosas ahora, entrar por un séptimo o octavo libro de una saga, bueno. Lo leí desde que llegó a mi poder, seguidas, no lo sé, dos, tres veces. Son libros muy cortitos, ¿vale? Pero bueno. Ese libro fue el que a mí me incitó a leer, el que hizo que a mí... Yo me di la cuenta de que a mí me gustaba leer. Yo el libro me lo leía en casa, el libro ya me había leído, me lo seguía llevando al colegio, seguía leyendo. Quería estar todo el tiempo posible con Ruiger y con Antón y con su hermana Ana y demás. Y seguida empecé a conseguir los demás. Lo primero que hice fue completar la trilogía esta del viaje, porque, bueno, para ver qué había pasado antes y cómo acababa, ¿no? Y luego ya fui rellenando todos los huecos. Y llegó un momento que sacaron el Pequeño vampiro en el país del conde de Drácula. Fue un fin en la saga. La autora, Angela Somero-Bodeburg, dejó los libros. Y, bueno, al final me decepcionó. Pero ya está. Bueno, son unos libros infantiles, tampoco puedes esperar más. Yo nací a lo largo de mi vida, de mi adolescencia, de mi tal. He seguido recorriendo, ¿no? El camino del Pequeño vampiro, reviéndolos una y otra vez. Ya llega un momento que leía solo los libros. X libros. Ah, este no es muy bueno, este no sé qué. Ah, estos sí, venga, me los voy a leer los dos del tirón. Por ejemplo, yo me iba a pasar 95 días al pueblo de mis abuelos, donde mis padres trabajaban. Y hay una... El Pequeño vampiro se va de viaje y El Pequeño vampiro en la granja. Son dos libros seguidos, que va Antón a una granja, a aburrirse allí. Y como El Pequeño vampiro va con él y le pasan cosas en el pueblo lucha, ¿no? Entonces yo siempre que me iba al pueblo, me llevaba El Pequeño vampiro a esa de viaje y El Pequeño vampiro en la granja. No son los mejores, pero me gustaba eso. Cuando me fui de campamentos, me llevé El Pequeño vampiro y la excursión de Fosa Vieja. Quiero decir. Tenía su libro El Pequeño vampiro para cada momento, ¿vale? Joder, tenéis el Peño vampiro en Navidad. Que hay una frase que siempre se me quedaba grabada, ¿no? En ese libro, los padres de Antón se... Bueno, invitan a Rufier y Ana a la fiesta de Navidad. Ellos no saben que son vampiros. Y esperan que vinieran pronto, porque luego... Y claro, tarden, tardan en llegar. Porque además es como en España. Yo lo leía y yo les decía, pero ¿qué están diciendo? Porque claro, en España hay ido juntas a las 10 de la noche. ¿Sabes? A cenar en Nochebuena. Pero claro, en países alemanes, en países anglosajones, que la gente cena muchos días a las 6 y media de la tarde. Decir que van a llegar a las 10 o a las 9 y media. Ahora los padres de Antón flipaban. Y yo decía, joder, pero si es que es normal. Pero bueno, ¿no? Cosas culturales que veis más adelante. Y en ese momento Antón, a las 8 y pico de la tarde, le dice a su madre... Porque su madre dice, pero ¿cuándo van a venir? Llámalos por teléfono. No hay un teléfono, son vampiros. Y eso es un pensamiento que me viene a casa cada, cada, cada nochebuena. A las 8 de la tarde le dice a Antón, a su madre... Pero mamá, ahora Ruigel está en la ducha. Bueno, está en la bañera. Está bañando. Y su madre le dice... Pero ¿qué ser humano se baña a las 8 de la tarde, el día de Nochebuena? Y yo, joder... Pues yo cuando vengo de trabajar, el día de Nochebuena me tengo que duchar porque si no apesto, ¿sabes? Y claro, me hizo un mogollón de gracia. No sé, en fin. Que para mí el teléfono ha sido momentos en los que, bueno, pues no he tenido amistades o no he tenido un núcleo de amigos o lo que sea. O yo a mí me quedaba muchas noches solo cuando, como Antón, ¿no? Mis padres iban con amigos, mi mamá se iba con ellos. Incluso hacían excursiones a vuelos o lo que sea. Y yo solía quedarme en casa. Y no porque no pudiera ir, sino porque, no sé, no me apetecía, no he sido así. Entonces esos relatos de soledad con Antón y con Rudy me gustaron mucho e incitaban a que yo, nada. Yo podía leer otros libros, por ejemplo, la saga de Animorphs, mil cosas, ¿no? Pesadillas, libros más así, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre volvía a terreno a vampiro, a re-leer, a re-leer, a re-leer su aventura. Y además, es curioso, y es algo que está bien escrito. Yo cuando era crío, no me gustaba nada el hermano mayor que tenía a Rudy, Lumpy, el fuerte. No lo aguantaba. Me parecía inútil, me parecía estúpido, me parecía tal. Pero cuando tú entras en la pubertad o cuando tú entras en los momentos en los que estás más afín a Lumpy, le reconozco que es un personaje que me ha hecho gracia. Y decía, oye, será cabrón. Pero no será cabrón como cuando lo veía el crío que decía, pero qué malo es. No, es un plan de, mira lo que zorro, tío. Que tampoco está viendo nada malo, pero se lo está jodiendo por joder, porque le va a ese rollo de... ¿Sabes? Está muy bien, está muy bien. El libro de los libros tiene muchos fallos. O sea, son para niños, o bien de cuentas, de 8 o 10 años. Pero es que yo creo que a mí es casi de las cosas que más me gustan. Ese tipo de literatura es juvenil. Es triste, pero sí. Entonces, ¿qué sucedió después? Vamos a poner un pelín de contexto ya que estamos... Yo estoy haciendo algo, pero es que para vos son mis los favoritos de toda la vida. Después de años, podría mirar cuántos fueron a lo de mirar, de repente sacaron... ¿Otra vez libros? No sé por qué razón. Después de haber intentado hacer una película y una película de animación pésimas, en las que no entiendo por qué, cuando jamás se ha dicho en los libros eso, hacían que Rubígel y su familia bebiera leche de sangre de vaca, en lugar de sangre humana, en fin. Sacaron el pequeño vampiro Baila que te mueres, el pequeño vampiro de la fiesta de cumpleaños, sacaron un par de cosas en los que tú notabas que Antón había crecido ya un poco, tenía un par de años más, ¿no? Pero que tal, igual ya, 12, 13 años. Y es cierto que sin estar perfectos, yo creo que la pluma de... de Bodeburg bajó el nivel, a fin de cuentas ella se dedicaba a escribir libros para niños, ocho años, y ella intentó conseguir que una nueva generación de gente que ya no tenía ocho años, le guiara sus libros. No quizás adultos, pero sí que por lo menos gente que ya había leído los anteriores le apeteciera retomar, ¿no?, el contacto con Rubí y con tal. Siento que habían dado un final triste en el 16, decidieron sacar más, y bueno, los tengo todos, excepto uno que no he llegado a publicar en España. No sé la razón. Entonces yo ya daba por hecho de que jamás iba a tener ni ese libro, ni el último de toda la colección. Y, sin entenderlo, lo que leo, que Santillana, estos de aquí, han sacado para mayores de 10 años, el libro de Pequimampeo, la gran pregunta, ¿qué es el último libro de todos? El último. Falta un medio que solo está en alemán, es que no está ni en inglés. Yo ni en inglés lo he encontrado. Y, bueno, no va a comprar en alemán, ni para nada. Además, las ilustraciones del libro siguen siendo de la misma ilustradora que editaba los 16 libros anteriores, como que también los últimos sacaron, ¿no? A Meli Grinck, que tiene un estilo muy característico y que para mí estos son los auténticos Rudi, Rey y Ana. ¿Qué sucede también? Bueno, pues sacaron esta cosita. El noctario de Ana von Solichsterstein. ¿Qué es esto? Bueno, esto es Ana es la hermana de Rudi Ger y tiene ese interés romántico durante toda la saga de Antón. Y Antón también está enamorado de ella. Se pueden enamorar dos niños de 10 años. Pero ella es una vampira y ella intenta convencer a Antón de todos los libros que se convierta en vampiro. Pero a Antón le gusta su vida. Es un niño todavía. Está muy cómodo en casa con sus padres. Pero claro, Ana le dice ahora somos niños pero si te conviertes en un vampiro cuando seas adulto tenés 40 años y yo soy una niña de 8 años nueve toda la vida. El tiempo de poder estar juntos si te conviertes se va acortando. Pero Antón nunca quiso. Ha habido muchos lloros por ello por parte de Ana. y este libro lo que hace es en los libros clásicos no contados desde la perspectiva de Ana pero sí lo que Ana sentía cuando llegaba a casa después de esas conversaciones con Antón después de esas broncas y te pone las fechas de cuándo ha sucedido cada cosa de los encuentros que han tenido de los problemas de los libros. Entonces creo que tiene que ser una manera de visitarlos muy 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 bonita aparte de conocer el punto de vista de Ana. Y está eso y está el libro final Peña Vampiro y la Gran Pregunta que por aquí detrás pone Han pasado 343 noches desde que Antón vio por última vez a sus amigos el Peña Vampiro, Rüdiger y su hermana Ana. Ella es la nueva vampira suprema y tiene muchas importantes tareas de las que ocuparse. Además, deberá hacer Antón la Gran Pregunta y tiene que tomar la decisión más difícil de su vida. Tener un amigo vampiro puede ser peligroso y genial. Entonces hay que leerse primero esto y luego esto y me voy a poner me voy a poner porque tengo muchas 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 ganas de de reencontrarme con con los vampiros que otros tengo. Bueno os cuento. Bueno aún no me ha acabado el libro lo acabaré lo acabaré hoy pero llevo ya 112 páginas de 180 y esto o sea aún no me puedo creer lo que estoy leyendo o sea de crío o sea yo no sé cuántas veces me releí los libros buscando una información que en esos momentos los libros no te daban ¿no? porque no estaban hechos para eso o sea estaban hechos el lore que hay aquí o sea la información de todo es tan increíble os contaré mejor cuando acabe pero encantado o sea puro amor a la saga bueno me lo acabé anoche y es que me encanta es que yo no he podido dar otra cosa que no sea un 5 de 5 es que ya lo viste en el otro sneak peek este ¿no? como queréis llamarlo en este trozo de vídeo brutal para mí súper tierno no era lo que esperaba porque yo creía que eran todos los libros pero solamente cuenta desde el punto de vista de Ana los dos primeros libros y toda la parte anterior era su vida antes de conocer a Antón ¿no? es espectacular ¿y cómo? claro porque de los libros normales Rudy Herr es el que avanza la trama con Antón ¿no? pero claro todas las veces que quiere sacar a Antón con Rudy explico no puedes avanzar esa trama si Ana no estaba en los libros ¿no? entonces hay muchas cosas que pasan en los libros que se supone ahora que han avanzado porque Ana hacía cosas desde fuera y no solo Ana sino lo que os comenté Lumpy ¿sabes? el hermano mayor que en los libros tiene importancia pero poca pero que cuando yo lo leía ya más de mayor no lo releía me iba empatizando mucho con él me parece divertido joder aquí claro es el que ayuda con Ana ¿no? a que avancen las tramas es mucho más es mejor persona o mejor vampiro aquí Lumpy que lo que eran los libros normales pero me ha gustado me ha gustado sigue teniendo ese toque de perruzo y me ha gustado saber mucho más de él no sé me ha encantado es súper tierno súper bonito y nada es más ayer acabé con tantas ganas de seguir leyendo que me empecé ya el siguiente el de Peñi Vampiro la gran pregunta llevo ya 100 páginas ¿sabes? son libros de niños que la letra es gorda y las páginas son cortas entonces no tardaré mucho tampoco en acabármelo bueno pues me he leído ya el último libro de la saga del Pequeño Vampiro El Pequeño Vampiro La Gran Pregunta el libro más largo de todos 335 páginas que se publicó en España en 2017 y en el original en alemán en 2015 estamos hablando desde que empezó la saga creo que fue en el 80 han sido 35 años desde que El Pequeño Vampiro empezó y como ya os conté yo empecé con El Pequeño Vampiro el libro 8 perdón el libro 7 el Pequeño Vampiro los visitantes cuando tenía unos 8 años entonces han sido 27 años desde que yo empecé a leer la saga hasta que la he terminado es más yo pensaba que esto nunca iba a llegar básicamente es que ni siquiera sabía que existía ni este ni el otro como ya os comenté y bueno tengo sensaciones encontradas así como El Noctario de Anna von Schlotterstein o como se pronuncie para mí ha sido maravilloso primer libro del año y 5 de 5 este libro a mí se me queda se me queda corto se me queda diferente se me queda en un 2 y medio en Goodreads no se pueden poner más estrellas pero si pudieran sería un 2,5 es un aprobado justo y lo apruebo por el final lo apruebo porque creo que el libro si yo lo hubiera leído de crío me hubiera sorprendido mucho el final pero todo esto para mí no es un libro de pequeño vampiro yo entiendo que hemos crecido yo entiendo que las cosas han cambiado sobre todo entre el libro 16 y el libro 17 porque hubo un parón cuando el 16 parecía que era el último libro y luego se decidió en si fueran 8, 9, 10 años después retomar la saga y ya había hecho un pequeño cambio pero es que el problema que le veo aquí es la continuidad si los libros se empiezan a escribir en los 80 la cultura y las cosas eran diferentes a lo que tenemos ahora eso lo entiendo Antón era un niño pequeño hecha de 10, 12 años como dije y sigue teniendo esos años ahora en este libro y eso que ni siquiera se ha escrito en 2022 está escrito en 2015 pero claro habían pasado ya 35 años desde que desde que empezó a publicarse y el problema es que ahora mismo Antón y el resto de personajes hablan como personas de la época actual que no es algo malo si toda la saga fuera así pero lo veo incoherente he visto palabras en boca de de Rüdiger que a ver no o sea no, no no las no lo entiendo quiero decir porque además puedo entender que Antón haya cambiado porque Antón ahora mismo sería un niño actual ¿vale? queremos suponer que todos los libros han sucedido en esta época y no en los 80 ¿vale? pero da igual en los 80 Rudy llevaba a muerto 150 años ahora llevaba a muerto de los 80 años da igual su forma y sus costumbres si no han cambiado en 150 años no van a cambiar en 30 ¿vale? entonces que de repente hable como un chaval normal de colegio de esta época y a mi parecer también yo he medido estos libros por la amistad que había entre Rudy y Antón y aquí excepto las últimas 10 páginas no he visto esa amistad prácticamente todo el libro es Antón solo Antón con sus problemas de su vida que sí es que ha querido la autora poner cosas más actuales ¿no? los padres de repente que en todos los demás libros se habían llevado siempre de puta madre ahora están divorciados claro tienes una pareja que le quieren dar un toque más así ¿no? como que los padres mismos como que no sé no sé el toque que le ha querido dar bueno sí que lo sé porque he visto el final ¿no? donde quieren caminar a eso pero son cosas que a mí en Pequeño Vampiro me sobran a mí personalmente no sé los libros yo los había tenido siempre como un refugio ¿no? y esto es maravilloso y en cambio Pequeño Vampiro la gran pregunta a mí le hace un flaco favorazo si el libro hubiera tenido 200 páginas menos se hubiera podido centrar en lo que realmente quería contar lo que sea y ya está y jajando que es un libro es un libro con mucho espaciado letra muy gorda quiere decir que 300 páginas no son páginas reales pero lo que sí que me ha gustado ha sido que no sé si eso lo pondrá en todos los libros de estos de lo que leo Santillana lo que sea pero aquí pone aquí acaba este libro escrito ilustrado diseñado editado impreso por personas que aman los libros aquí acaba este libro que tú has leído el libro que ya eres eso me ha encantado pero eso no no es el libro se lo has leído bien entonces no sé ojalá ojalá pudiera decir que que Pequeño Vampiro la gran pregunta para mí es un 5 de 5 había visto King of Rich tenía no excesivamente buena puntuación y quería pensar bah es gente que se lo ha leído ya de muy mayor como mi caso pero bueno y que no ha sabido meterse con el personaje no pero es que no es eso es que el problema es que la forma de decirlo más fácil es que esto casi parece un fanfic entonces yo no quería un fanfic de Pequeño Vampiro ya los últimos libros después del del 16 sabéis pero es que esto ya es no sé es una pena es una pena porque bueno lo dije es la saga con la que yo empezaba a leer la saga con la que yo no leería libros si no fuera por el Pequeño Vampiro seguramente y acabar así es agredulce es agredulce porque el libro 16 tú ya tienes un final de la saga en fin nada más que decir si lo habéis leído o sabéis leído la saga os tres recuerdos cuando hayis críos dejadlo en comentarios hablamos de ellos siempre es un placer hablar de Rudy y de Ana siempre siempre y nos vemos pronto y no os perdáis por el espacio-tiempo ¡Gracias!